Bueno, voy a ver si lo pongo esto que rule, ahora voy a grabar directamente con la estraba porque es un follón, es por traque y luego pasar a la estraba. Bueno, nada, vamos a hacer 45 minutos, no tengo más, 45 minutos de subidas, no atrevo a decir ni series porque realmente voy a coger aquí un poco de asfalto que hay y un trozo de montaña quizás, pero donde más me cunda del nivel, es que me tiene que cundir de todo, del nivel y corregir tengo que hacer 600 positivos más o menos y 10 kilómetros de distancia. 45 minutos, ¿me entendéis, no? Está complicado. Bueno, haremos lo que se pueda, vamos a darle caña, venga, luego seguimos. Bueno, última, penúltima bajada, voy despacio porque si no la cámara se mueve muchísimo y nada, no me da tiempo de más. Ahora en 45 minutos más o menos, todavía 150, pero ¿qué pasa? que todavía me queda un par de series aquí. Subir arriba, que es 73 positivos, donde tengo el coche, coger el coche, irme para casa, ducharme, coger los bártulos, comer algo súper ligero, clase de taekwondo, una horita. Cuando acabe el taekwondo ya veremos si me meto a las pesas, hacer algo porque me estoy quedando en los huesos, ya lo veis, hacer algo que he estado ahora en medio de vacaciones, que no he ido al gimnasio, y en casa, pues la verdad, tenía un montón de panes de pintar y de obra, no he podido, así que, seguramente haré eso, ¿te cuándo? Un poquito de pesa de la parte de arriba, y luego ya no vengo para acá, ya seguramente haré un poco de cinta para completar lo que me falta ahora, de kilometraje, del nivel, ¿no? Pero, y ya está. Es lo que hay. La vida del... no sé de quién. No sé de quién la vida, no sé de quién. Iba a decir, la vida del youtuber, no. Tampoco. Pero es lo que hay. Bueno, vamos con paciencia para arriba. Haremos esta. Voy calculando más o menos... Tengo una otra pantalla, hostia, el reloj ahora. Para que me dé tiempo. Llegar arriba, bajar, subir y empalmar ya para arriba, directo al coche. Haremos eso. Y ya veis, bochornazo. Y así al menos entrarás algo más cómodo. Bueno, ya llegamos arriba. No quiero apretar mucho para no pasarme de pulsaciones porque quiero leerme bien la gráfica. Y si me paso, mejor luego me encade un poco a las máximas. Entonces no quiero pasarme ni al final. Bueno, pues ya está. Ahora, vamos a parar el Strava. Si ha llegado a contar, que es otra duda que me queda. Si realmente habrá llegado a contar. Vamos a parar este. Aparemos este. El reloj. Vamos a ver el Strava. Bueno. Siete. Ritmo promedio a 9,27 el kilómetro. Ritmo cardíaco promedio a 160. Se le ha ido un poco. Creo que no, pero bueno, puede ser porque... Es verdad que entre series no descansaba nada, empalmado. Entonces... Que siempre lo hago así, ¿eh? Pero... Distancia 4,3. A ver qué me dice esta distancia. Bueno, vamos a ver este. De tiempo me ha dicho 41,15. Está correcto. 41... No sé dónde hace menos brillo, la verdad. Bueno, 41,15. 4,3. Vamos a ver este que me dice. 41,01. Bueno, 41,01. 5,77. ¿Ves lo que decía? Claro. Es que el cacharro este, tanto en el Sport Tracker como en el otro, ahí pierde satélites. Ahí en algún lado, donde era... El otro día era ahí, ¿no? Era ahí igual. Fue la serie que me comió un kilómetro, sí. Pues lo mismo. Es una mierda el móvil para leer debajo del bosque. Bueno. 5,77 kilómetros. Tenemos que hacer 10. Media a 8,4 kilómetros hora. A 7,05 kilómetros. ¿Ves cómo las distancias...? Claro, si este me cuenta 41 minutos y me mete 2 kilómetros menos. ¿Vale? A 19,8 máxima. A 13 kilómetros. Es, digamos, el ritmo más rápido. 334 calorías. Y... 363 positivos. 364 negativos. Bueno, pues nada. Ahora ya miraremos... Ya se quedará subido, pero con error. Y hasta con menos distancia. Es lo que hay. Mierdas. Venga. Lo dejamos. Me voy volando. Que tengo el tacuendo. Hasta luego. Mierdas. 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 Mierdas.